si estoy grabando y vamos a entrar al sistema no vamos al sistema por acá camillus yo creo doctor que no sé si usted ya entró yo creo que brenda ya entró en el sistema si no estuviste chomeando bueno es más voy a entrar con tu usuario al módulo historia clínica si vamos a hacer pruebas con tu usuario este vamos a poner brenda acá cambiaste la contraseña decime que no por favor vamos vamos todavía brenda o sea te portaste mal y lo estamos festejando bueno acá este tenemos que ver dónde van a seleccionar ustedes digamos si van a seleccionar el equipo al final no sé en qué quedó esto esto lo deciden ustedes si es que ustedes quieren estar en un consultorio o en un equipo pero por ejemplo hagamos no sé con un ecógrafo con que con que hacemos la prueba con qué práctica o falta rayos acá entonces no depende de cómo configuremos el servicio o sea el servicio bueno por eso es que está bueno esto que estamos haciendo para explicarlo cómo funciona empecemos con vamos para entender esto vamos a empezar con una práctica de ejemplo vamos a empezar con una práctica de ejemplo que 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 me yo voy a hacer la víctima que me van a hacer a mí que me quieren hacer que que estudio pero qué pero qué me vas a hacer ahí un rayo bueno lo primero lo primero es configurar la práctica entonces vamos a ir esto no lo hacen ustedes se lo explicamos para tatiana iván y matías hay que buscar la práctica cuál es el código bueno a ver si lo tenemos como rayos algunos que se acuerda el código de rayos bien este código doctor de a poquito lo va a ir aprendiendo es el nomenclador camillus o sea la radiografía de tórax primera posición en camillus en la 40 34 0 3 0 1 chao no hay discusión eso ya se super adoptó bien esta práctica usted la puede hacer sin orden o sea no es necesario que haya una orden médica para hacerla ok entonces por qué le explico por qué porque hay prácticas que forzó le explico por le explico por qué para que entienda por qué la pregunta porque hay instituciones donde directamente la persona que está delante si no recibe orden no la puede no la puede procesar juan si lo quieres si lo quiere así entonces hay que decir que esta radiografía de tórax requiere orden bien después me imagino que a informar requiere informe de acuerdo y por otro lado me habían dicho que no iban a dar turno esto es así y tatiana entonces no hace falta que sea agendable esto no va estamos bien entonces ya está configurada esta práctica por lo tanto ahora va a venir un paciente que voy a hacer yo y te va a pedir tatiana esta esta práctica si va a venir a tatiana decir yo me quiero hacer la 34 como era cero uno cero uno bien la 34 0 3 0 1 bien y acá es donde empieza empieza la historia este valor que está acá depende del nomenclador del convenio que todavía no está terminado tatiana está trabajando ahí después tenemos otra charla con ella para poder cerrarlo bien pero si tatiana lo que va a hacer o el secretario va a seleccionar esto que es lo que les va a decir a ustedes que el paciente se viene a hacer y acá viene la parte importante que preguntaba brenda esta práctica va a ir asociada a un servicio sí entonces hay ustedes tienen que decir cómo qué prácticas van a ir asociada a qué servicios sí qué prácticas van a ir asociada a qué servicio y ahora les voy a explicar brenda vamos a ver a brenda que está por acá ella está asociada al servicio por ahora a ninguno no que sos fernández no sos fernández vos brenda no si sos fernández bien brenda debería estar asociada a un servicio por ejemplo imágenes por ejemplo imágenes bien ahora para ahora van a entender por qué esto del servicio porque esto de imágenes mientras tanto tatiana está con apugliese y le da para que le hagan una radiografía pero se la da al servicio imágenes al servicio imágenes bien entonces bueno va a configurar la obra social y toda la historia esto ya lo sabe muy bien tatiana y qué me dice acá me dice no no tatiana vos no podés agregar no podés agregar una radiografía de tórax si no cargas la orden doctor pelegri el sistema está pensado para que la clínica esté toda conectada por lo tanto un médico que no necesariamente es este que no necesariamente es un médico cualquiera de la clínica por ejemplo no sé para darte el ejemplo doctora garcía la doctora garcía puede entrar al sistema te voy a mostrar ahora la doctora garcía puede entrar al sistema en el consultorio x no es cierto que le cambió la doctora garcía cambió la contraseña voy a entrar con otro voy a entrar con chilo el doctor chilo chilo en el consultorio 4 no sé entra al sistema y lo atiende a pugliese esto no lo hacen ustedes esto lo hace el doctor chilo y que hace le dice que le va a dar una orden y le da una orden electrónica doctor pelegri esto es una orden electrónica y el sistema lo soporta por lo tanto en vez de venir con el papel esto no lo van a hacer ahora ustedes lo van a tener más adelante acá va a poner el diagnóstico y va a poner el procedimiento 34 0301 o sea quiero que a pugliese le hagan una radiografía de tórax bien y acá está la orden electrónica esta orden se puede imprimir y el paciente se la puede hacer o en la clínica o donde quieran esto se entiende doctor pelegri y es una orden electrónica ¿si? ¿se puede dormir? ah perdón Raúl te voy a decir no, no, no el concepto no como se hace necesito que entiende el concepto es decir el sistema soporta la orden electrónica ¿ok? por lo tanto si a pugliese tiene una orden electrónica la secretaria vamos de vuelta con la secretaria la secretaria cuando recibe al paciente reciente decía que necesitaba una orden la secretaria ahora lo va a poder hacer porque tiene una orden de hecho la puede consultar acá está la orden de pugliese que la hizo chillo está electrónica la hizo el 15 el 4 y acá está el diagnóstico acá la puede consultar la secretaria y por supuesto que Brenda también fíjense acá estoy logueado como ¿dónde estaba? ah todavía no me logueé como Brenda voy a entrar como Brenda a cualquier lugar aquí estoy como como Brenda como Soledad este y si entro a pugliese si busco la historia clínica de pugliese este es el repositorio de que se hablábamos recién con Gustavo esta es la historia clínica de pugliese acá están las órdenes de pugliese se las puede consultar ah mirá así que chillo a Natalia el día 14 le hice una orden a ver y de qué es la orden le digita y acá está la orden ¿sí? ¿se va entendiendo hasta acá? bien ¿ahora qué pasa? Tatiana le va o sea Tatiana ahora viene el paciente y dice yo quiero hacerme la radiografía entonces como tiene orden vamos a poner imágenes acá de vuelta la 34 0301 ahora el sistema no me debería decir que requiere orden porque ya la tengo ¿me explico? ¿se ha entendido esto? ahora sí la pude agregar para que la haga Brenda esto es una orden es un registro de una práctica para que se haga para que la haga Brenda o para que la haga cualquier técnico o cualquier médico dentro de la sala de rayos de ecografía o de donde sea lo que quería explicar es cómo si yo le pongo que requiere orden el sistema no me deja avanzar si no hay una orden y cómo el sistema toma la orden digital ¿se ha entendido este concepto? ahora escucha Diego 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 si lo escucho pero pero se entiende el concepto primero si no lo repito y después vamos adelante me da una duda ¿qué pasa si viene el paciente con una orden de la escuela? por eso le quería decir esto es la orden digital interna ¿se entiende el concepto de la orden digital interna? sí bien vamos todavía listo vamos ahora al otro ejemplo por eso quería que entendiera este primero entonces en este ejemplo es digital interna así que lo que voy a hacer es la voy a borrar para ver el otro ejemplo yo voy a borrar esta orden digital interna la borro, chau no existe más por lo tanto ahora vuelvo a simular viene a Pugliese y dice quiero la 340301 bien y el sistema va a decir no, no, no papá necesitas orden viene acá la quiero guardar el procedimiento requiere orden como no está la orden interna ahí lo que hay que hacer es la secretaria la tiene que registrar los datos de la orden la secretaria insisto con esto la secretaria tiene que registrar los datos de la orden por lo tanto tiene que entrar como si fuera el médico que la solicita la secretaria inscribe exactamente doctor ¿por qué? porque esto tiene una ventaja para el sistema de información que va a tener registrado en el sistema todas las órdenes y esto se usa habitualmente para auditorías auditorías y comisiones más comisiones que auditoría porque le están dando trabajo a usted ¿quién es el que me manda a trabajo? sí y tal cual si usted solamente sube una foto escaneada ese dato no lo pone exacto ese dato no está estructurado entonces Tatiana que está con el paciente ahí le va a decir espera un momentito que le digitalizo la orden va a venir a órdenes va a poner nuevo y va a decir que la orden va a transcribir la orden ¿de qué es la orden? es de la 340301 por supuesto que ella no va a decir 340301 va a decir radiografía pero ella sabe que en Camilus eso es la 340301 bien ahí está la 340301 la orden tiene el diagnóstico va a tener que poner el diagnóstico acá dolor que eso lumbar y también puede o no poner el profesional este dato se usa para lo que le decía que es las comisiones usted cuando pone el derivador tiene una lista de todos los derivadores y si no le puede dar de alta desde acá bueno esto habrá que ver y si no no le pone nada y si un profesional interno le pone el profesional interno pero esto no hace falta porque el profesional interno la puede hacer con una orden digital interna ¿si? ¿se entiende? y acá lo que estoy haciendo estoy generando una orden a partir del papel y lo hace la secretaria ya está mi orden acá está la orden que registró Tatiana esta orden no la hizo un médico la hizo Tatiana y como existe como orden ahora sí ella va a poder vincular la 340301 porque hay una orden para esto hay una orden para publicidad y para radiografía de tórax así que ahora sí la puede vincular y aparte podría digitalizar la orden es decir pone un escáner y con el escáner a ver vamos a ver si tengo para mostrar un ejemplo supóngase que la orden es esta ella lo que tiene que hacer es dentro de la historia clínica de Apugliese con el escáner la va a ir a buscar a esto que decía Gustavo un recurso compartido una carpeta compartida o lo que sea y acá va a levantar la imagen de lo que digitalizó es decir esa orden que acabamos de no sé dónde la metí a la orden creo que en descarga la puse creo que era esta y esto es la orden de rayos de Apugliese ponele no sé ahí esto después se pone usted de acuerdo como le quieren poner a la imagen digitalizada creo que no esto acá por el tipo de imagen tiene que ser JPEG esto no lo tienen que hacer esto tiene que ver con el tipo de imagen ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Sí? 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 Brenda, 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 dejame avanzar un poquito porque esta imagen que estoy diciendo ahora no es la imagen que cargás vos, esta es la imagen que carga Tatiana de la orden. Vos no haces este trabajo, lo hace Tatiana. Bien, buenísimo. Dame un segundo para que la pueda subir, a ver si me debería dejar. Claro, tal cual, porque van a estar todos en el sistema. Decirle a Diego Augusto y por qué no sube las imágenes. No subimos nunca acá una, ¿no? Decirle que lo parametrize. Bueno, acá se va a subir la imagen. Lo que pasa es que no tenemos ninguna... Te voy a mostrar cómo queda una imagen digitalizada. Que la puede ver el médico y la puede ver el administrativo. Acá estoy en la misma parte, el mismo módulo, pero en otro cliente, porque nos falta configurar algo. Y acá están todos los archivos que se subieron. Acá están todas las imágenes. Se ven así, con el título que ustedes le pongan. Y esto ya está en la nube, esto está en el sistema. Se pueden consultar todas las imágenes que quieran. Bueno, ahí no sé por qué no la levanta, pero desde acá se ve. Créanme que se ve. No sé, hay algo que no está funcionando en el momento, pero se ve perfectamente, ¿sí? Bien. Entonces, volvemos al circuito. Tatiana, ¿sí? En admisión le carga la orden. Desde órdenes. Después le carga la práctica, para que Brenda lo pueda llamar al paciente. Y después puede digitalizar la imagen de la orden. Esto lo hace Tatiana. ¿Se entendió esta parte? Todavía no hablé de lo que hace Brenda. ¿Se entiende los pasos o no? Por lo menos la parte de la administración. Bien, buenísimo. Ahora vamos a la parte de Brenda. Brenda, en el consultorio, tiene esta vista. En el consultorio o en la sala. Entonces ella, si quiere saber cuáles son los pacientes que van llegando, tiene que entrar a sala de espera, que esto lo vimos el otro día, ¿sí? Y en sala de espera van a estar los pacientes vinculados a ella directamente, es decir, mis pacientes, o los pacientes vinculados al servicio. Esto lo deciden ustedes. Por eso, es que les decían los de imágenes. Con un turno, se lo dimos a imágenes, y Brenda trabaja en imágenes, y pone imágenes acá, va a ver cuáles son los pacientes que sacaron turnos para imágenes. Que déjame ver por qué no me lo tomó. Ah, ya sé por qué no me lo tomó. Dame un segundo. Ya sé por qué no me lo tomó. No, porque tengo que darle, así, turno espontáneo. Acá tengo que poner 34, 0, 3, 0, 1. O sea, esto es para Tatiana, más que nada. Son turnos espontáneos, no es agregar, es turno espontáneo. Acá es 34, 0, 3, 0, 1. Servicio imágenes. Ah, ¿ves? No está servicio imágenes todavía configurado. Para qué lo vamos a agregar. Bueno, buena pregunta. Todo depende de cómo configures acá. Vos acá, si vos metés, agrupar las prácticas por servicios, entonces forzosamente vas a tener que venir acá a ver cuáles son los de imágenes, o cuáles son los de esto, o cuáles son los del otro. O sea, si vos subís todo en imágenes, todo va a estar en imágenes. Van a estar todas agrupadas por imágenes. ¿Ese grupo lo definen ustedes, Brenda? No, el grupo tiene que ser imágenes, perdón, perdón. El grupo tiene que ser imágenes, y ahí, efectualmente, la divulgación. Son iguales sistemas, que es rachos, mafragia, y la circunstancia y la circunstancia. La norma es un grupo positivo. Yo tengo, no, 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 no. Raúl, son dos dimensiones, no son tres dimensiones, son dos. ¿Sí? El servicio y la práctica. Entonces, o meten todas las prácticas de imágenes en imágenes, o agrupan en varios servicios, tres o cuatro. Decidanlo ustedes, pero no hay tres instancias, son dos. ¿Dos qué? Bueno, para que te lo muestro entonces. Así lo ven. Acá yo tengo un servicio que se llama imágenes. ¿Sí? Para que te voy a configurar el servicio. Un segundo, vamos a configurar el servicio. Vamos a configurar el servicio acá. Servicio imágenes. Servicio imágenes. Un segundo. Esto se hace una sola vez y como todavía no se había definido nada, esto no lo hacen ustedes. Tiene cinco agendas, tiene dos y dos. Ahí está. Bien. Entonces, vamos a hacer que imágenes. Por ejemplo, el servicio imágenes puede hacer la 34.0301. O sea, la 34.0301 está vinculada al servicio imágenes. Es lo que no le gustó. Ah, porque no está como agendado. 14.0301. Un segundo. Un segundo. Sí. Un segundo. 40 301 bien entonces el servicio imágenes tiene la 34 0 301 para turnos y requiere informe bien ahora sí listo y después vamos a decir cuándo hacen ustedes está esta práctica de lunes a viernes y cuánto demora 45 minutos cada uno 30 la tiana te acordás cuánto era se escucha bajito por eso hablen ustedes chicos cada cuando bueno a ver para dejarme ver cómo lo voy a sacar desde acá para la utilización caminos bien dónde dónde está lo de rayos es esto no bueno acá dice que si para para buscar cada 15 está patiana no está bien pero tenés que ser tenés que se tenés que separar más o menos los slots bueno ok entonces a ver dónde me quedó ésta este rayos bien y esto entonces cada 15 y supuestamente después lo modificamos esto de 15 a 18 40 yo voy a copiar estos datos 15 después se modifiquen para que simplemente para que lo vean cómo va a funcionar y papá papá y cuando atiende lunes de lunes a viernes está esto no sí y esto de lunes a viernes bien creo que está todo bien hoy qué día es jueves jueves entonces acá vamos a decir que imágenes puede hacer la radiografía listo entonces ahora gracias a esto perfecto a esto no me lo traen no me lo traen no me lo traen no me lo traen para qué lo vamos a hacer con rayos y la Gracias. Ah, porque ya la tengo vinculada a rayos, tiene razón Gustavo, ya la tenía vinculada a rayos, ese es el tema. Rasos, bien, bien. Sí, ahí está, pero es para que lo vean. Entonces, el tema es el siguiente, Brenda en la sala de espera va a venir acá y ella, para ella sola, para ella, nadie pidió una atención con ella, pidieron una atención contra el servicio, ¿sí? Y el servicio se puede llamar, por ejemplo, rayos o se puede llamar imágenes. Entonces, si yo pongo rayos, me va a mostrar todas las prácticas que se hicieron para rayos, ¿sí? Y esto se puede agrupar como ustedes quieran, en este sentido. A ver si puedo hacer gráfico. Existen los procedimientos. Y existen los servicios. Los servicios. Entonces, si ustedes quieren tener un solo servicio que se llame imágenes, y tener todos los servicios, todos los procedimientos de imágenes vinculados a imágenes, se puede hacer así, por ejemplo, que rayos sea de imágenes, que una eco sea de imágenes, que una, no sé, una de... Tiro fruta. ¿Qué otra cosa hacen ustedes? Que tiro de tierra y una mano de pie. Y una mano, tal cual. Que cualquiera de estas, con cualquiera de sus sabores, que son un montón, porque creo que son como 25, 30 prácticas las que hacen, que todas sean del servicio imágenes. Entonces... El servicio es el producto. Bien, bien. Esta es una forma de hacerlo, doctor. Después, la otra forma es que, en vez de que haya un solo servicio, imágenes, que existan N servicios agrupados, por ejemplo. Que existan rayos y que existan eco, por ejemplo. Si esto es así, entonces, todas las prácticas de rayos van a ir a rayos. Y todas las de eco van a ir a eco. Pero, ¿qué pasa? Brenda, en el consultorio, va a tener que decir, a ver, quiero ver los pacientes que me vienen por rayos, y acá, si necesita, por... ¿Por qué más había dicho por eco? Va a tener que seleccionar eco acá. Lo voy a hacer rápidamente, así lo ven. No, pero eso es recontra previo. Eso recontra previo. Mirá, dame tu DNI. ¿Qué? ¿Qué? Bien, esto es así. La ubicación es única porque Camilo está en un solo lugar. Ok. Y el sector es en qué lugar físico de Camilo está, no qué es lo que vas a hacer necesariamente. Ah, ok. No está asociado a la práctica. Vos podés poner lo que quieras acá. Vos, por ejemplo, decís, estoy en consultorio 4, esto no importa. Lo que importa es después lo que vos hagas en la sala de espera. En la sala de espera vos decís, quiero ver los pacientes de rayos, ¿cuáles son? Todos estos. Quiero ver los pacientes de imágenes, ¿cuáles son? Ok. Pero lo que quiero decirles... Exacto. ¿Cuál es la que no hay? Exacto. Pero lo que te quiero decir es que, si querés un servicio o varios servicios, depende de ustedes. Ok. ¿Sí? A ver, dejame que te pongo... No, yo pienso que en el servicio sumo y los procedimientos humanos encargados desde el punto de vista lógico, pues si no, esto es tan asociado que no te acordar de memoria, vos estáis vosotros. No es que te tenés que acordar de memoria. A ver, dame un segundo, dejame ver si te puedo asociar uno más. Fono, biología, mamo, a ver... Ah, estaba mamo, ¿no? Pará, mamo. Ya está. Para que veas cómo queda la historia. Mamo. Y está bien, esto está perfecto. Entonces, lo único que me falta ahora es a Brenda asociarle mamo. ¿Vos hacés... ¿Vos hacés el servicio de... O sea, prácticas de mamografía? Claro. Bien, mirá, mirá que buen ejemplo entonces. Ahora, en vez de tener solo rayos, vos tenés mamo también. Entonces voy a llamar a los pacientes de rayos y acá van a estar todas las prácticas que tienen que ver con rayos. Pero cuando ponés mamo, acá van a estar todas las prácticas que tiene que ver con mamo. ¿Y déncito dónde queda? Tengo que agregar otra que se llame déncito. Bueno. Tengo que agregar otro servicio que se llame déncito. Pero no quiero agregar todavía porque no se decidió si ustedes quieren subconjuntos de servicio o un solo conjunto, que sea imágenes y que esté todo ahí adentro. Exacto. Imágenes. No está dividida las N prácticas que hay. ¿Cuántas son, Tatiana, las prácticas de ellos? ¿50? Ponele que sean 50. Son 50 prácticas bajo imágenes. Esa es la alternativa 1. Y si no, digamos, si las prácticas de rayos son 10, cuando vos pongas rayos vas a ver esas 10. No vas a ver la de eco porque decidiste que servicio de rayos solo ve procedimientos de rayos. a mí me parece que sea así. Me parece que sea más práctico porque está totalmente seleccionado por prácticas que se hacen. O sea, el servicio de rayos tiene por él técnicas prácticas. El servicio de hoy tiene por él 25 prácticas. del servicio es una sola que va a suerte de haber realidades. Ah, voy a preguntar algo para desempatar. Raúl, voy a preguntar algo para desempatar. Eso no te preocupes, la facturación después lo vemos, pero esto es más que nada para cómo van a estar ustedes en el consultorio. ¿Sí? Y quiero hacer una pregunta. Ustedes cuando están por hacer sus estudios, ¿todos los pacientes son de un grupo o el mismo en el mismo horario pueden haber de distintos grupos? No, no, no. Vos decís, el mismo paciente puede venir a hacerse tres grupos distintos o cuatro grupos distintos. Ah. Al principio de la charla cuando te abre el picoco. En este caso, el picoco son dos psicologías mexicanas y un ramado. y puede haber un adentro que sea que suceda. Entonces, vamos a decir, que no se va a hacer por la vida de los pacientes que no se van a hacer por la vida. Brenda, Brenda, entonces, esto te va a incomodar. ¿Por qué? Porque va a ser incómodo que vos tengas que... Y a ver cuáles son los que tengo ahora y acá. Y a ver, me parece que es que tienen imágenes y estén todos juntos los pacientes esperando bajo el mar. Exactamente. Exactamente. Es el recuerdo que me salió que tienen seis años con los distintos sistemas que hemos de comprobar o que es con el paciente. Digo. Sí, y lo vas a ver acá. Acá vas a saber qué se viene a hacer. No, ahora te muestro cómo es el tema de los informes. Los informes te los voy a mostrar después. ¿Sí? Ahora, lo que vos haces es los llamás al paciente, ¿sí? Los llamás al paciente, entras a la historia clínica del paciente y vos qué vas a hacer? Le vas a juntar las imágenes, ¿de acuerdo? Sí, ahí lo entiendo, pero no te puedo. Sí, o me diría segundo y mayo empieza ahora, el centro de otro. exacto, exacto, exactamente. Vos lo que vas a tener acá en la sala espera es el tiempo de espera del paciente y este está ausente porque tengo que cobrar, tengo que hacer un par de cosas que no tengo ganas de hacer, pero vos lo vas a ver en verde. ¿Te acordás que lo vimos a eso? En verde vas a ver quiénes son los que están esperando. Que hay un instructivo de cómo los vas llamando, ¿sí? Entonces, acá te dice a qué hora llegó y cuánto tiempo está esperando y qué se viene a hacer. Vos qué hacés? Lo tomás al paciente, lo metés en consultorio y acá le tenés que subir el estudio. ¿Cómo le vas a subir el estudio? Y ahora sí respondo tu pregunta de antes. Adjuntando la imagen, es decir, venís a archivo, imágenes. ¿Lo arregló, Gustavo? Vas a poner agregar y bueno, el rayos lo vas a dejar en una carpeta compartida, que es lo que te decía Gustavo recién, que creo que lo vieron con Daniel, no sé con quién, en dónde van a dejar esas imágenes, que son archivos. Entonces acá vas a poner, qué sé yo, radiografía, para identificarla, lo que vos le quieras poner. Y buscás en ese equipo la imagen de la radiografía. Voy a subir una imagen cualquiera, esta, por ejemplo. Y ahí la subís al sistema, que todavía no lo arreglan, ya lo van a arreglar. Y ahí queda vinculada en la historia clínica del paciente la imagen que subiste. Bien. Sí. Subís dos fotos. Subís cuatro fotos. Con esto podés subir una serie de imágenes, mirá. Podés agregar el grupo. Pero, claro, y podés subir grupos de imágenes, ¿ves? Grupos de imágenes. Venís acá y le decís, es esta, esta, esta y esta. ¿Sí? Y estos son, no sé, las imágenes de, no sé, Mamo. No voy a poner Mamo yo, porque va a quedar muy mal, pero RX. ¿Sí? Y ahí la subí a las cuatro juntas. Me encantaría mostrarte cómo quedan, pero bueno, después las podés ver todas juntas, podés hacer un análisis muy interesante. Sí, sí, sí. Ves, ahí las vas a ver todas juntas, pero ya lo vamos a arreglar a eso. Lo importante es que entiendas el mecanismo. ¿Sí? Y esas imágenes del paciente las ves, desde archivo imágenes o desde el resumen de la historia clínica archivos. De donde te quede más cómodo. Como técnica. Y Raúl, ve exactamente lo mismo que vos. Lo único que a mí, ve decir Fernández Ortiz, va a decir Raúl Pellegrin. ¿Ok? ¿Hasta ahí estamos? Bien, impecable. Ahora viene la parte del informe. ¿Sí? Ahora viene la parte del informe. Que ahí me voy a permitir hacer una cosita ya mismo para que nos quede bien. ¿Cómo se llama esto? ¿Quién va a hacer el informe? ¿Usted, doctor? Sí. Me estoy creando un rol que se llama médico informante. Donde voy a decir que el médico informante en la historia clínica en la historia clínica de los maños. Está bien, está bien. Es un perfil. Se lo voy a dar a usted y a todo lo que usted me diga. El médico informante puede ver informes. Bien. Y puede aparte ver informes. en general puede ver procedimientos y puede ver informes. Ahí está. Listo. Perfecto. Y entonces ahora vamos a decir que el doctor Pelegrino Pelegrino ¡Ay, Dios mío! ¡Cómo es todo! Estoy muy viejo. Perdóname. Este no tiene asignadas especialidades. ¿Por qué no tiene especialidades? Tiene imágenes. Le voy a poner servicios también. Rayos y le pongo como... Bueno, con Rayos está bien. ¿Y qué más le hacemos al doctor? Ah, hay que ponerle que el doctor Pelegrino Raúl es, aparte de médico, es médico informante. Por lo tanto, ahora que se va a loguear el doctor Ahora voy a entrar con su usuario, doctor. ¿Entró al sistema alguna vez? No. Bueno, yo voy a ser el primero en entrar con su usuario. Bien. Bueno, a usted cuando entra al sistema le dice dónde está. Digamos, es una cuestión de... Esto se usa mucho para el llamador. Pero como usted todavía no tiene el llamador, el llamador es un monitor que está en la sala de espera, entonces usted cuando dice pase a la gente, el monitor dice pase a consultorio 7, segundo piso. Para eso se usa. Bien. Acá estoy con su usuario, doc. ¿Sí? ¿Cuál es su usuario? Eso que le estoy mostrando acá. Ese es su usuario. También. ¿Sí? Bien. Y usted como profesional médico de Camilu puede entrar a cualquier historia clínica, a la de Apugliese, por ejemplo. Viene a Apugliese y puede chusmear. Esto le recomiendo que vea el videíto que le circulamos, Tatiana después se lo va a compartir, para entender cómo se lee la historia clínica. Acá están los datos patronímicos y acá está toda la información que ocurrió en la vida del paciente. ¿Quién lo vio? ¿Cuándo lo vio? ¿Qué le hicieron? ¿Cuáles son sus diagnósticos? Los informes que van a hacer ustedes si los tuviera y las imágenes digitalizadas. Todo eso lo puede ver desde acá. Yo estoy con su usuario. ¿Sí? Bien. ¿Inclusive las imágenes anteriores? Inclusive las imágenes anteriores porque van a tener fecha. Así como acá tienen fecha cada cosa, las imágenes también van a tener fecha. ¿Sí? Ok. Bien. Entonces. ¿Tiene una palabra para entrar ahí al usuario? Sí, su DNI, DNI. Que es como entré recién. Después Tatiana te va a compartir eso. ¿Sí? ¿Cómo hacerlo? Ahí volví a entrar con tu usuario. ¿Sí? Bien. Usted en el sistema DOC puede estar o adentro de un paciente. Yo acá estoy entrando un paciente, ¿no? ¿Se da cuenta que estoy adentro del paciente? Ahora entro y esto es del paciente. O puedo estar fuera del paciente. Acá no estoy dentro del paciente. Acá estoy fuera. Entonces, cuando estoy fuera del paciente, el sistema me dice ¿qué tengo para informar? ¿Sí? Y desde acá usted va a ver todos los estudios que tiene para informar. Desde acá. que no tengo ninguno porque tengo que configurar un par de cosas. Acá debería estar ¿sí? Acá debería estar que hay que hacer el estudio de Apugliese, por ejemplo. hay que informar el estudio de Apugliese. No, no le di el ingreso. Claro, no le di el ingreso. A ver, vamos a ver cómo lo hacemos. A ver si me deja. ¿Por qué no lo ve, Doc? Porque tiene un costo asociado a la práctica y la tengo que cobrar. Entonces tendría que hacer un engaña pichanga acá. Bien, ahí está. Y ahí está la práctica. Una pregunta. Sí. No necesariamente. No necesariamente. ¿Para que él le informe? Él como informa, él va a ver todo lo que le va a su bandeja de entrada de informe. ¿Sí? Es así. Pero sí vos deberías vos deberías cumplir la orden. Eso sí. Claro, claro, pero yo no pero igual ¿sabés qué? Me parece que déjame ver. me falta algo en la parametrización que ahí lo que hay que hacer es este eso lo va a hacer el doctor Pelegrino. El doctor Pelegrino lo que va a hacer es va a venir a procedimientos y va a cumplir el procedimiento a informarlo. ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Acá usted va a ver cuáles son todos los procedimientos que tiene para informar. y que me falta una parte de la parametría después lo vamos a armar con Gustavo y después vamos a hacer otra reunión con usted y con Brenda seguramente para mostrarles cómo se hace para cumplir el informe para cumplir el procedimiento y hacer el informe y que le muestre los templates. Esa es la partecita que nos está faltando el circuito. ¿Sí? Las plantillas exactamente. A ver Ahora a ver si le puedo mostrar alguna para que más o menos se la imagine Ahí está. Esta es la opción que le falta ¿Ve doctor? Acá le va a decir que tiene que hacer tal procedimiento y lo tiene que cumplir e informar. Cuando lo cumple e informa esto va a facturación ya está listo para cobrar y por otro lado tengo uno para que lo vea Ahí está. ¿Cómo se ve la plantilla? La plantilla se ve así ¿Sí? Le levanta todo el texto que usted nos pasó Esa plantilla es Esa plantilla tiene algo Son los textos que usted tiene que pasar Acuérdese que nos va a pasar nosotros se lo vamos a explicar a uno de los chicos y después ellos lo van a hacer a todos los que hagan falta Correcto ¿Sí? Y esta plantilla es plantilla Acá después usted va a tener que poner si son 9000 esto lo cambia porque es plantilla Es editable Exactamente Tal cual Luego se cierra y no se puede modificar más Se puede modificar hasta las 23.59 del día vigente después ya no se puede modificar Ya hay historia clínica Un error puede cometer Ok Nadie puede entrar a la plantilla y cambiar No Pueden verla pero no cambiar ¿Por qué? 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 Claro Para cambiarla usted tiene que entrar con su usuario ¿Con? Con su usuario Por ejemplo Es lo mismo que mire lo que le voy a mostrar ahora Yo acá entré con mochillo Natalia ¿Sí? Y yo con mochillo Natalia puedo entrar al resumen y ver qué es lo que escribió García Yo lo puedo hacer Vengo y digo qué escribió García García escribió esto Yo no puedo tocar nada acá No puedo hacer nada No me deja Ah, perfecto Eso Eso es lo que voy a decir Ah, no Bien Bien Ok Se entendió el circuito Por supuesto que esta es la primera vez que se los estamos mostrando y hemos tenido muchas fallas porque no tenemos nada prearmado o sea, tenemos que empezar a prearmar porque teníamos que definir esto que creo que ya lo definimos acá no va a ser como rayos sino que va a ser imágenes o sea todo esto lo queríamos charlar y mostrárselo pero el circuito ahora lo vamos a empezar a implementar Bueno cerrar hoy en función a lo que charlamos lo vamos a cerrar es decir vamos a hacer la simulación de una práctica cómo van a ver esa práctica desde el consultorio cómo la van a cumplir y cómo la van a informar completito ok ok y no lo vamos a hacer exactamente que ahora lo mostré pero no lo pudimos hacer porque hace falta tocar dos o tres tornillos en la herramienta para que ya las puedan ver que la sube que no tiene no 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 te acuerdas te acuerdas pero lo ponen la simulación de esa de una forma en alguna parte del sistema para después de la chuteo para llamar al equipo en el box y mirea a ver para esto es lo que quería hablar con la mía es que no se hagan tomar el consejero con un momento de la mía es para que no se hagan la verdad la técnica con diferencia con diferencia con los ingredientes con melodies que el padre no se hagan ese el padre Gracias por ver el video.